Estaba yo hoy pensando, dándole vueltas y que grabo y está todo dicho ya en internet, ¿qué voy a decir yo ya? Y pensando y pensando y digo, ah, pensar, pensar, pensamientos, venga, pues ¿pa' qué pensamos? Tanto. Pensar no es ni más ni menos que hablar, pero sin decirlo, en alto. ¿Y para qué sirve pensar? Pues pensar tiene varias funciones, porque pensar es una conducta, es un comportamiento, aunque no se ve, y por ello cumple una función. La principal función es explicar las contingencias, que es explicar la realidad, tal y como nosotros creemos que ocurre. Por ejemplo, me pica un ojo y digo, si me arrasco, entonces me alivio, y yo pues como me lo creo y esa es mi realidad, pues yo me arrasco, y si funciona, tendré a repetir lo mismo. A veces me lo diré a mí mismo y al detrás no me lo diré, pero es una realidad que funciona, una conducta que funciona. Otra de las funciones que tiene pensar es para autocontrolar nuestro comportamiento, también denominado autoinstrucciones. Alguien me molesta mucho en el trabajo y quiero mandarle a tomar por, pero si lo hago me despiden, entonces yo digo, cállate, no digas nada, porque ahora mismo no es el momento, ya tendrá su merecido, tacata, etcétera, etcétera, lo que yo me quiera decir. Para cumplir la función de autocontrol, no hagas esa conducta, no lo hagas. Otra función que tienen los pensamientos es el de reforzamiento o castigo, que esto lo hemos hablado muchas veces, cuando hagáis tareas que os cuesten mucho hacer, reforzaos y deciden, bien, he conseguido esta tarea que me cuesta mucho hacer, estoy orgulloso de mí mismo, misma, mismi. Y de castigo, por ejemplo, pues si cometo un error, pues puedo castigarme mucho y decirme, buah, eres un desastre, eres lo peor, mereces cadena perpetua, porque se te ha caído un vaso al suelo y se ha roto. Que como añadido, probablemente los castigos y los refuerzos vengan determinados por cómo te han castigado o reforzado tus familiares, padres, amigos, etcétera. De hecho, hasta se repetirán las mismas frases en tu cabeza que te han dicho esas personas, porque recuerda que pensar es hablar. Una función añadida de la primera función sería irnos al futuro a intentar predecir contingencias, a intentar predecir la realidad, porque tenemos los humanos una tendencia a ser adivinos que pa' qué las prisas. Pues no tenemos que ser tan arrogantes y creernos adivinos, porque no lo somos. Y por mucho que creamos que va a pasar tal cosa, pues fíjate que a veces no pasa, vaya. Pero como a veces sí pasa, pues ya creemos que siempre vamos a acertar. Y pues no. Ante el futuro siempre es, pues no lo sé, no lo sé, no soy adivino. Y para acabar os voy a dar un tip que puede que os sirva. En general, los pensamientos son sugerencias para describir la realidad. No es la realidad en sí. Es súper importante distinguir si lo que pienso es real o no lo es. O si lo quiero aplicar o no lo quiero aplicar. Yo puedo tener una idea, pero no materializarla. No pasa nada. Entonces, a veces podemos dejar de dar importancia a ciertos pensamientos que nos hacen sentir mal. Porque no son reales. Solo son posibles descripciones de la realidad. Pero no la realidad en sí. La realidad es lo que te ocurre de verdad. Lo que ya es un hecho. Entonces, si no sabes qué es un hecho, pues no te lo creas al 100%. Que es un poco tener un criterio propio también contigo mismo. Así que nada, espero que os aporte. Si te gusta, dale like, comparte, guárdalo. Y nos vemos en próximos contenidos. Un beso.